Bienvenidos, aquí Marcos y en este vídeo presento un lector de libros electrónicos bien valorado en Amazon y disponible en Aliexpress. ¡Comenzamos! Kindle Paperwhite Signature Edition Es un lector de libros electrónicos con conectividad Wi-Fi, carga inalámbrica, luz frontal autorregulable, coeficiente de resistencia al agua IPX8 y cable de carga USB tipo C incluido. Dimensiones 12,5 x 17,4 x 0,81 cm. Material principal plástico. Tamaño de la pantalla 6,8 pulgadas. Resolución 300 píxeles por pulgada. Número de LEDs de la luz frontal 17. Peso 207 gramos. Capacidad de almacenamiento 32 GB. Formatos de contenido compatibles. Kindle, ACTV y ACTV3. TXT, PDF, MOVI sin protección. PRC de forma nativa. HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG y PMP por conversión. Inconvenientes. La base de carga inalámbrica y la funda se venden por separado. No dispone de rotación automática de pantalla. No tiene Bluetooth pero permite conectar auriculares o altavoces externos mediante cable. Los documentos en formato EPUF deben convertirse a formatos compatibles, por ejemplo, mediante programa gratuito calibre. Ventajas. De diseño fino, ligero y fácil de transportar, te permite disfrutar de tus libros favoritos en cualquier momento y lugar. El diseño de la pantalla táctil Paperwhite con bordes reducidos, tecnología de fuentes optimizada, escala de grises de 16 tonos y 300 píxeles por pulgada, permite una lectura sin reflejos, como en papel impreso. La luz frontal cálida y autoregulable se adapta a las condiciones de luz, ya sea de día o de noche. Permite regular el tono de la pantalla desde una luz blanca hasta una cálida luz ámbar y programar cuando cambia de un tono a otro. Los 32 GB de capacidad permiten almacenar miles de libros, revistas o audiolibros. Una sola carga mediante conexión USB tipo C o con base de carga inalámbrica QI compatible dura hasta 10 semanas con un hábito de lectura de media hora al día con la conexión inalámbrica desconectada. El sistema de conversión de texto a voz VoiceView permite escuchar audiolibros mediante auriculares o altavoces externos. Permite sincronizar los libros con el teléfono móvil a través de la aplicación Kindle. Permite leer la definición o traducción de una palabra simplemente pulsándola. Gracias a la certificación IPX8 soporta una inmersión acidental en agua dulce a una profundidad de hasta 2 metros durante 60 minutos y en agua salada hasta 25 centímetros durante 3 minutos por lo que podrás usarlo en la playa, piscina o bañera. El tiempo de carga de unas 5 horas conectado a un ordenador mediante cable USB, unas 2 horas y media mediante adaptador de corriente USB de 9 vatios y unas 3 horas y media con la base de carga inalámbrica QI de 10 vatios. La mayoría de usuarios valoran el bonito diseño, la calidad de los materiales, la ligereza y ergonomía, el buen tamaño de pantalla y resolución, la rapidez de navegación, la interfaz intuitiva y la buena relación calidad precio. Busca el producto en la descripción debajo del vídeo. Si este vídeo te ha resultado útil no olvides suscribirte haciendo clic en el enlace a la derecha del vídeo. ¡Hasta la próxima!